Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora 9 de la noche, lunes, ese día nos equivocamos Chirro, estamos perdidos, que locura, yo normalmente no me equivoco los lunes, yo tengo que pagar mucha plata, y me equivoqué y era jueves, por eso me puse nervioso. Pero bueno, estamos hoy a las 9 de la noche a través de Next TV, canal 33, este programa se repite los martes y miércoles, así que imagínense ustedes, tienen la oportunidad de verlo dos días más, si no lo pudieron sintonizar el lunes, y el del jueves que grabamos se repite los viernes, para que estemos claritos. Hoy estamos en compañía, como siempre, de nuestro brother, Carlos el Churro, digo perdón, el Chirro García. Muy buenas noches, estimado televidente, te confundiste con lo de Churro, Churro, porque le dijiste a Ricardo, dime Churro, y ya viste, te quedó el asunto. Yo no sé quién me vio que me parecía a ti, se hará los lentes. Oye, qué honor el tuyo. No, yo me pongo contento, coño, si tú eres un tipo popular, todo el mundo me pregunta por Churro, la gente me pregunta, oye, cómo va tu programa. Nada, 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 la gente me dice Chirro, digo, ahí está Chirro, Chirro es el ícono del programa. Estamos bien. Y bueno, hoy es lunes donde, ¿qué dice Zulay? Zulay no está ahorita, está llegando dentro de Proco, falta entonces ir ahí al departamento de arreglarlo todo, que es maquillaje. Y hoy tenemos también aquí a nuestro amigo, el doctor Mauro Zúñiga, el doctor Mauro Zúñiga, que yo no sabía que era escritor, y él escribió un libro con un título muy subjetivo, muy interesante, que dice, yo no quiero ser millonario. Doctor, es la primera persona que yo creo que no quiere ser millonario, ¿usted no quiere ser millonario? ¿Ah? Dígame la verdad, doctor. Séame sincero si usted no quiere ser millonario. Bueno, yo creo que yo quiero ser millonario, pero espiritualmente, de corazón, no de plata. ¿De plata no? No, 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 nunca, no. La plata da mucho. Oye, en primer lugar, te agradezco como siempre, Alfonso Chirro. Siempre, por favor. Espérate, Mauro, nosotros queremos hacer una ligera introducción. Vos has igualito que Valera, no meto ni cuchareta, dices. No, queremos decir simplemente, tratar un asunto que está en tapete todos los días ahora mismo. Se trata de la detención ilegal, pues, de nuestro colega, ¿verdad? Y colega doblemente, porque tú eres periodista, estás en el medio. Y no soy periodista, no soy comentarista. Ah, eres comentarista. De casualidad. De casualidad. Bueno, él sí es colega mío, porque él es abogado. Y también es comentarista y también es periodista y es muchas cosas, ¿ves? Entonces, a nivel nacional se ha desatado, pues, todo un movimiento que califica que la detención por parte de la fiscal Zuleika Moore hacia Julio Miller es ilegal, es inadecuada. Y entonces, pues, todo el grupo de periodistas y de abogados nos hemos estado manifestando en las calles por cuestión de principios, ¿ves? Que la detención de Julio Miller es ilegal. Nosotros queremos, la vez pasada, hablamos algo sobre eso y explicamos por qué la medida que se tomó contra Miller era completamente inadecuada. De tantas medidas que podía tener la fiscal, escogió la peor, la más grave, la más seria y la más humillante para la persona, que es la detención preventiva. Cosa que nosotros criticamos mucho a los regímenes anteriores, pasados, con el sistema inquisitorio de la detención preventiva, porque te metían presos dos, cuatro, seis años hay presos, gente en detención preventiva. De tal manera que al final del juicio, si te declaran inocente, ya tú pagaste una pena. Acá va a salir uno que tiene 36 años y a través del ADN le descubrieron que él no era el responsable. Estuvo 36 años presos. Bueno, pero él estuvo condenado. Pero sería bueno, aprovechando esta coyotura, sería bueno que el Colegio Nacional de Abogados se preocupara y hiciera un movimiento por todo eso que tú estás diciendo, que tienen años que están pudriéndose en la carne y no han tenido ni siquiera un juicio, ni siquiera un juicio. Entonces, para que no se hable del tema selectivo, yo creo que ustedes vuelvan, aprovechen la coyotura, esto que se está debatiendo ahorita mismo, para que el Colegio también vea por toda esa cantidad de presos que a lo mejor están injustos y vendrán a ver la luz del día y la justicia años después. Mira, tienes toda la razón, pero nosotros queremos explicarle a la gente para que la gente entienda, porque cuando la gente comprende, sabe qué es lo que está pasando. Quiero leerle el tipo penal que se le está aplicando a Julio Miller y inmediatamente después que le dé una ligera lectura a ese artículo, la gente va a comprender de que Julio Miller no le es aplicable esta disposición. Y es el artículo 389 del Código Penal que dice así, el que reciba, deposite, negocie, convierta o transfiera dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa calificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos, previstas en la ley penal panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen inícito o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos, será sancionado con pena de 5 o 12 años. Para hacerte una pregunta, porque yo no soy abogado, y necesito hacer docencia también. Ok. Yo te pregunto, el caso que es el tema del proyecto de Tonosín, ¿ahí se está debatiendo eso un blanqueo de capital o no se está debatiendo un blanqueo de capital? No, hay ahí, en el tipo penal que le están acusando a Hidalgo y Hidalgo puede haber corrupción de funcionarios públicos, porque según hemos leído, porque no estoy impuesto de ese negocio, que tiene, según la fiscal, de 89 tomo una de esas cosas. Pero no hay un tema de lavado de dinero. No, 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 no. ¿Y corrupción de funcionarios públicos? No, no lo hay porque, mira, Hidalgo y Hidalgo celebró un contrato que se lo ganó mediante una legislación pública para construir un sistema de riego en Tonosín. Legalmente lo ganó. El Estado le dio un anticipo, creo que fue un 20%, una suma millonaria. Esos actos fueron completamente, eso fue hace tres años por ahí, fueron completamente legales. Nadie puede decir de que ahí hubo trampa, de que el dinero que recibió Hidalgo Hidalgo fue ilegal, que fue un peculado o algo así por el estilo. Después, con posterioridad, vienen y salen las consecuencias de algo que estuvo aparentemente mal concebido. Perdón, el caso de Obedrech no fueron asuntos también de años atrás que ahora se descubre y lo meten preso. No, es que yo quiero hacer docencia y aprovechar la oportunidad que tú estás tocando el tema. En el caso de Obedrech, por ejemplo, lo que puede haber es una lesión enorme en contra del Estado porque una... Corrupción de funcionarios públicos. Corrupción de funcionarios públicos porque intervinieron en ese acto. Pero digo, basándome en la tesis que tú estás diciendo que Hidalgo Hidalgo hace tres años que ocurrió el contrato, etcétera. Obedrech tiene muchos contratos que han ocurrido años anteriores, sin embargo, se están investigando ahora porque alguien dio el pitazo. Me explico, a eso es que me estoy refiriendo. Efectivamente, porque se ha determinado, por ejemplo, que una determinada obra costaba, vamos a decir, mil millones de dólares. Y corrompió a los funcionarios públicos para poder obtener eso. Para poder obtener mil quinientos millones de dólares, un sobreprecio de quinientos millones. Y en este caso de Hidalgo Hidalgo, ¿no hay tipificado la figura sobre el tema este de corrupción de funcionarios públicos? Puede que sí lo haya. No sabes todavía si lo hay. No lo sé, pero sí creo... Y si lo hubiera, porque digo, si lo hubiera, entonces, ¿quiere decir que sí encajaría dentro de la figura esa? No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 porque... Un momento. Julio Miller no intervino en el contrato entre Hidalgo Hidalgo y el Estado. No, está bien, pero todo lo procedente de esa contratación, los pagos hechos a través de Abolita Eli y no sé qué, supuestamente, pues, no están presos por la misma justificación. Uno se da 396, el otro se da 50, el otro se da 20. Eso es lo que yo quiero que el público comprenda. Bueno, el público debe entender claramente de que el contrato verbal o escrito, como se quiera, que celebró Julio Miller con Hidalgo Hidalgo para hacerle una propaganda, es un contrato perfectamente legal. no tiene nada que ver con este tipo que acabamos de leer del 389 del Código Penal. Otra pregunta. Él recibe... Yo hago un contrato con Hidalgo Hidalgo, ¿verdad? Sí. Yo tengo, obviamente, esos contratos de una cifra, 20 mil dólares no son tres reales. Me imagino que son contratos que se hacen no de palabra, sino se hacen de manera ilegal. Y en tal caso, por ejemplo, quiero aclarar nuevamente, no estamos aquí ni en contra ni a favor, pero tú estás tocando el tema y yo creo que es bueno las preinterrogantes que tienen las personas aclarárselas, ¿no? La pregunta es, ¿había alguna justificación de que yo que hago el contrato no reciba el cheque y se lo haga a nombre de una empleada? No tiene absolutamente nada de ilegal en eso. Si tú me debes a mí una suma de dinero y me lo vas a pagar, yo te digo, oye, hámelo a nombre del barrendero de mi casa porque yo quiero que se aparezca a nombre de él por X razones. Es perfectamente legal. Lo ilegal sería de que yo me presto a sabiendas de que tú has cometido un delito y tienes un dinero, ¿verdad? Y me lo vas a dar a mí para que yo te limpie ese dinero. Ese es el blanqueo de capitales. Pero en este caso de Julio Miller no hay... ¿No habría que mandar hacer un cheque de 20 mil dólares a nombre de una empleada? O sea, eso... Eso, en primer término, no es suponer que yo crea de que está mal o está bien. Tiene que tener un tipo legal, penal, que lo tipifique previamente como delito. Si no tienes esa figura, un hecho tipificado como delito no es delito. ¿Y cuál es la acusación que se hace directamente? Ah, de que él se prestó para lavar el dinero de que Hidalgo Hidalgo había recibido ilegalmente. Desde el principio te dije que el tema era el blanqueo de capitales. Exactamente. Y me dijiste que no. Entonces, todo lo que sea procedente de esa acción de blanqueo de capital, ojalá sean 100 dólares, obviamente tú recibes, y más aún con la figura de darle el cheque a una empleada. No, señor... No, eso lo que estoy preguntando es para hacer. Bueno, pero déjame explicarte. No me van a malinterpretar ni que me vayan a malinterpretar. Déjame explicarte. Es la única manera de poder explicar al público... Pero déjame explicarte, pero tú no debes explicar. Pero no te pongas parado. Primeramente tiene que haber un delito. Suave. Entre Hidalgo y el Estado tiene que haber un delito, mediante el cual Hidalgo recibió una suma de dinero producto de un delito. ¿Y por qué hay bolita de la presión? Un momento. Se requiere que yo, el segundo que intervengo recibiendo 20 mil dólares de Hidalgo Hidalgo, debo de tener conocimiento de que hubo un delito entre Hidalgo, Hidalgo y el Estado, y que yo voy a recibir un dinero con el propósito de blanquear ese dinero. Y esto no es la situación. Ahora sí. Ahora sí. Y esta no es la situación. Y bolita se encuentra en la misma situación. No te asares, Chirro, que el otro día te asaraste con Zula y yo soy tu brother. ¿Cómo te vas a asar? Sí, está bien. Bueno, es que... Acuérdate que yo me llamo Churro ahora y tú te llamas Chirro. No te asares. Entonces tú me estás diciendo, ok, que Hidalgo en ese momento no se sabía nada. Nada, absolutamente nada. Que estaba en esta andanza. Si después yo hice un contrato con Hidalgo y resulta que Hidalgo era con el caso de Murcia. ¿Aquí Murcia o Red? No, pero es que no vamos a saltar de caso en caso. Porque tú te pusiste bravo y ya aquí me está mandando a parar el bloque. No, es que legalmente no se ha determinado aún a mi conocer de que entre Hidalgo y Hidalgo y el Estado hubo un... Pero tú te acuerdas de Murcia, que todo el mundo lo recibía aquí en fiesta. Iban de los principales personajes políticos, económicos, etcétera, etcétera. Sí, señor. Y resulta que después el tipo era un mafioso, pues. Si a mí me hubiera dado un cheque, entonces yo quedé involucrado en esa travesa y yo no sabía lo que estaba haciendo este tipo. Oye, realmente, pero ¿qué hizo? ¿Qué hacía de delito Murcia? No, nada. Yo sepa, es lo que hacía un tipo de pirámides. Ajá. En pirámides que al fin y al cabo, pues aquí nunca se supo realmente si... No, lo que se sabe es en Colombia. En Colombia que viene y decae... Digo, allá donde está en Chirulado, sí. No, fue a los Estados Unidos. Y de aquí lo extraditaron ilegalmente las autoridades nuestras. ¿Quién fue que lo extraditó? El gobierno, el gobierno que estaba de torno. ¿Quién era Martín? Mira, yo era uno de los dos. No sé cuál fue. Martín, hombre. Eso fue el gobierno de Martín. Sí, lo extraditaron sin haber... Los procedimientos legales no se cumplieron. Y extraditaron, al hombre lo metieron en un avión y lo embarcaron para Colombia. Y después de Colombia lo extraditaron para los Estados Unidos. Y yo creo que aún ahora está hasta libre. Bueno, ya, el primer bloque. Te voy a decir, que malo, que chichiricano. Malo, Martín. No vamos a un cambio comercial y regresamos ustedes inmediatamente. Vamos a hablar de Mauro Zúñiga que me trae este libro que dice que él no quiere ser millonario. Él no quiere, pero tú sí. Yo sí, claro que sí. Ya regresamos con Trocha Abierta. Bueno, Chirro, esto ya vamos a darle la oportunidad. ¿Tú tienes que concluir todavía? Sí, nada más que quiero utilizar 20 segundos. Es para decirle que no es tarde y la fiscal Zuleka Moore está a tiempo para rectificar el error que ha cometido con nuestro colega Julio Miller y que si quiere, ¿verdad? Bueno, que le quite la detención preventiva, le pongo a cualquier otra medida cautelar que a bien tenga, pero no la última, la más severa, a una persona que en mi concepto es completamente inocente de un delito de blanqueo de capitales, que es inexistente en este caso. Ese es el tema inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Esa es la presunción de inotente. Correcto, está bien, perfecto, no hay problema. Oiga, anoche me llamó Emilio Regueira de los Ravani. Me llamó como un cuarto para las 12 de la noche. Yo tenía la mitad del ojo dormido y la otra mitad ya estaba cerrada. Me llamó, dice que estaba muy contento, que le gustaba mucho el programa, que tiene mucha salsa, porque le gusta la salsa a ese tipo así monagrillera, que quería estar aquí el jueves, que quería venir a hablar de muchas otras cosas. Él anda en una cuestión esta de, no sé, de alimentación. No sé qué enredo duro de los herreros que carga Emilio, pero bueno, bienvenido Emilio, lo traeremos el jueves para dar salsa aquí y hablaremos de muchas otras cosas. O sea, hablaremos de política, porque parece que Emilio tiene aspiraciones de política también. El muchacho quiere asuntar la guitarra para dedicarse entonces a Camila Calle y a buscar otro. Así que nos vamos a tener aquí, Dios primero el jueves, a Emilio Reguera sin banda, sin guitarra, sin nada. Bueno, vamos ahora con Mauro Suña, que me ha interesado mucho la novela. Es novela que ha escrito sobre el tema de que no quiere ser millonario. Todo el mundo va a querer comprar la novela porque todo el mundo va a pensar, si me acaba esta recomendación de que nosotros no queremos ser millonarios. Bueno, Chirio Alfonsito, en primer lugar, gracias una vez más por invitarme a este programa. Un programa muy escuchado. La última vez que yo estuve en este programa, mucha gente me veía y levantaba la mano, trocha abierta, doctor. Hasta Silvia Carrera no te llamó Silvia Carrera. Lo que indica es que se escucha bastante. Todo el hombre. Precisamente, precisamente, preocupado por esta degradación moral y ética que está viviendo la sociedad, yo escribí una novela en la cual quiero resaltar valores. Entonces, la novela la llevé al Ministerio de Educación, ellos la evaluaron y la recomiendan para estudiantes de séptimo a doceavo grado. Ya se han adquirido en pocos meses miles de novelas leídas por los estudiantes y con ellos no solamente me limito a que la lean, sino que yo voy y hago conversatorios con ellos. Yo, ¿qué pretendo? Pretendo ir sembrando en nuestra juventud lo que se llama la semilla de los valores éticos. Esta novela, que se llama No quiero ser millonario, es precisamente en la cual se resaltan ese tipo de valores. El valor de la identidad, el valor de la solidaridad, el valor de la no violencia, el valor del amor a la familia, o sea, prácticamente los valores que hoy en día están desapareciendo. ¿Pero dónde la vendemos? Oye, una de ellas, Pablo, perdóname, ¿por qué no se la vendemos a Barila? Porque se la reparta al gobierno. Bueno, yo se la voy a la típica que se la lleve. Sí, yo le saco un poco y se la llevo y se la regalo. Se la regala, yo te la mando. Regalo a todos los miembros del gobierno. ¿Qué más se lo dedico? No, hombre, claro, por favor, no faltaba. Bueno, la novela, ya le digo, la estoy llevando yo personalmente a los colegios. Hemos tenido ya conversatorios en Chiriquí, conversatorios en Penunomé, y conversatorios en varios colegios y universidades de este país. Y les digo que cuando termina el conversatorio, yo veo a estos muchachos que me han dicho a mí, doctor, yo lo felicito porque usted está sembrando valores. Una niña de la escuela Fermín Nodó, de décimo grado, le decía yo a mi esposa que parecía una carita de ángel. Cuando yo estaba hablando, y luego que termina, ellos se piden a poner esto, el que yo le firme después del libro, y le pregunté que si le gustó la novela, y me dice la niña, doctor, esta novela ha sembrado en mí una semilla que no se me va a olvidar nunca más. Tuve también en la universidad, para decir algunas, de muchos comentarios que hay, y un joven de unos 30 o 32 años me dice que la novela esta lo puso a llorar. ¿Por qué? Porque se acordó de su infancia. Es un muchacho de procedencia de una familia que tiene recursos, pero que la mamá lo mandaba a él todos los veranos, donde su abuelo. Y el abuelo lo ponía a cortar cañas. Y un día le pregunto a la mamá, mamá, ¿por qué me mandas a mí, a mi abuelo, a cortar cañas todos los días? Ve, para que valores lo que tienes. O sea, y me dice este joven, este es un bestseller que va y lo voy a llevar yo en mí toda la vida, doctor. O sea, estoy con esto, Alfonsito, tratando precisamente de sembrar los valores éticos, ¿no? Pero en realidad, porque estoy viendo aquí una parte que dice que la mamá le entregó una pulsita con plata a la hija, etc. Pero en realidad, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres enviar? El mensaje que yo quiero dar en esta obra es que el dinero no es el objetivo central de la vida. Que nosotros necesitamos dinero, por supuesto. Tenemos que vestirnos, que comer, tenemos que educar a nuestros hijos, vivir cómodamente. Y sin poder un mejor un poquito, pero sin la ambición de ser millonario. Exactamente. Eso está bien. Sin vivir con comodidad, ir a fiestas, pasear, ¿no? Pero no tener en la mente la meta del dinero. La obsesión de que tú tienes que ser millonario. Aquí, ¿qué hace la gente? La gente mata por dinero, roba por dinero, corrompe por dinero. No solamente a nivel gubernamental, sino prácticamente en toda la sociedad. La gente muchas veces son profesionales y algunos de ellos se desvían de las normas éticas. ¿Para qué? Para tener dinero, ¿no? Y en todas las profesiones, se ve en la medicina, en la ingeniería, en la abogacía. Todas estas profesiones, ¿no? Que hay algunos, afortunadamente, Alfonsito, no todos, ¿no? Que se desvían de esas normas éticas exclusivamente para tener dinero. O sea, lo que yo creo es que, por ejemplo, usted puede querer, por el trabajo, ser rico y tener algunas comodidades, pero que no sea el principal objetivo el tener plata. O sea, tú puedes trabajar y tratar de llenar de dinero, porque la verdad que viviste. Bueno, la verdad es que en la vida el dinero no lo es todo. Claro, es lo que yo quiero decir. Hay gente que tiene mucha plata y vive más infeliz que cualquiera que vive allá. Precisamente, mira, mira, Alfonso, hace unos años atrás, le pregunto yo a un amigo mío, oye, ¿qué es de fulano de tal? Le va muy bien. Tiene un piso en Paitilla, tiene encoronado una casa grande con una gran piscina, tiene dos Mercedes Benz. Le va muy bien, pero la esposa es alcohólica y tiene dos hijos drogadictos. Imagínate. ¿Cómo le va a ir bien a esa persona? Nunca le puede ir bien. Pero el problema está que irle bien es precisamente que tú tengas una casa bonita, tengas un carro grande, eso es irle bien. Y entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir poco a poco cambiando esa mentalidad. El dinero es necesario. Yo digo, en más, tú puedes ser un profesional en la cual ganar plata, hacer inversiones correctas. Pero que no sea tu principal objetivo. Claro. Porque tú tienes que cuidar otras cosas en tu entorno. Exacto, y eso es lo que está diciendo esta novela. Mira tú la satisfacción mía, por ejemplo, cuando termino los conversatorios, como las profesoras hablan de la novela, ¿no? Y dicen que esta es una novela que debe ser leída por todos los alumnos del país. Y a eso me estoy dando, Alfonsito. Yo estoy caminando con mi esposa todos los colegios. Me llamaron en estos días de un poblado que se llama Acerrigo, que yo nunca había oído hablar de él. ¿En Chitrea? No, pero es allá en la frontera de Costa Rica, del chico de Costa Rica. Y me dice la coordinadora, doctor, yo quiero que mis alumnos lean esa novela. Y me sorprendió. Alfonso, esta novela la estoy dejando yo solamente a seis dólares. Estoy regalándola en algunos colegios porque mi interés no es ser millonario con esta novela. No, no, no. Mi interés es que se lea. Usted tuvo la oportunidad de ser millonario cuando estaba ejercida la medicina. Claro, no. ¿Y ganó platita? No. ¿O no ganó platita? Yo la ejercí dentro de los patrones éticos. ¿Te digo, ganó platita o no? No, no, no. Mira, Alfonso, yo llamo en estos días, hace una semana, unos meses atrás, a un médico cuyo nombre lo voy a decir aquí hoy, el doctor César Cibaute, cirujano cardiovascular. Extraordinario cirujano. Para que me ayudara con un amigo que estaba en el Seguro Social, necesitaba un bypass y estaba mal, pues, ¿no? Y yo de broma le digo a César, ¿no? A quien quiero mucho y conozco a ese muchacho, digo, César, ahora que eres millonario, ya no le hagas a los pobres. Me dice una verdad lapidaria. Mauro, ningún médico que ejerza la profesión éticamente es millonario. Sí. Tú puedes tener tus inversiones como médico en otras actividades. Pero no es millonario. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que estoy yo enviando a la sociedad, ¿no? Que nosotros tenemos que luchar, que ir marcando en nuestra juventud estos valores ya perdidos, los valores éticos, pues, ¿no? E incluso, ya le digo, estoy caminando, estoy conversando con ellos. No quiero cansarlos a ustedes de los correos electrónicos que yo recibo de los jóvenes que la leen, donde me dicen a mí que yo, esto, esta novela a mí me ha marcado. Esta novela para mí prácticamente es una señal de que yo voy a vivir, ¿no? Dentro del personaje que se llama Mario Martínez, un joven sumamente humilde que lleva a ocupar posiciones cimeras, que lo llegan incluso a ofrecer dinero de muchas partes y él regresa a su país, se dedica a trabajar para los demás, pues, ¿no? Es una novela que, ya te digo, está estimulando a los muchachos, a los jóvenes. Entonces, yo voy a estar en la feria de libros, Alfoncito, porque prácticamente nada más lo tengo en una sola librería que es aquí en River Smith de la Trasísmica, ¿no? Lamentablemente las librerías encarecen mucho la obra, pues, ¿no? ¿Ves? Y yo quiero que sea una obra de un precio muy accesible para todo el mundo y voy a estar en la feria de libros desde el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, que tú sabes que el martes empieza la exposición, este martes, y voy a estar durante la tarde ofreciendo el libro, conversando con los lectores, porque es un punto de encuentro. Ya saben, pues, está en la feria de libros y está en el River Smith. Sí, ya está. Se llama No Quiero Ser Millonario, no, esto, o sea, la recomendamos. Yo la voy a leer, pero ya yo sé que tiene un buen contenido. Óigame, aparte de todo, mi estimado amigo, San Llorenta en problemas, parece ser. Este tema del SAT es una cosa que está investigándose en el FBI. Acuérdense que el FBI metió a toda esta gente a la CONCACAF y a todo el mundo, están presos todos los presidentes, vicepresidentes y todo eso. Ya creo que cuando eso va a esas esferas del FBI, ya no le importa que aquí cacarén y hagan lo que quieran. Eso ya es otra historia, ¿no? Bueno, mira, Alfonso, yo a ese sujeto lo he denunciado públicamente. Sujeto de San Llorenta, ¿no? San Llorenta, no, le digo sujeto, un sujeto, ¿no? Sí, 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 un sujeto. E incluso he escrito en redes sociales de que es el asesino en serie más grande que ha tenido la historia de Panamá. ¿Por qué razón? Porque por culpa de él se murieron más de 100 pacientes de la bacteria KPC. Cuando empezó el brote, a pesar de que él tenía informes, él no hizo absolutamente nada. Y me entero que él iba a sacar pacientes del complejo, trasladarlos e irse a la 24 de diciembre. Me fui como loco corriendo y llegué a su despacho con una nota en la cual le decía, si usted traslada pacientes de KPC del complejo, la bacteria se va a diseminar por todo el país. Yo soy médico especialista en medicina interna. Conozco muy bien la transmisión de este tipo de enfermedades. Señor, no me hizo caso, trasladó pacientes de la KPC para la 24 de diciembre y difundió esa bacteria por todo el país, matando a más de 100 pacientes. Lo tengo denunciado en el Ministerio Público, primero por homicidio culposo y después por homicidio doloso, porque él sabía que si él difundía esa bacteria por todo el país, se iban a morir seres humanos. Y también dije públicamente todas las cosas... Todo lo que se estaba dando. Pero este lío está ahí, ya en el segundo caso. Mira, tenemos ganas de hacerle una pausa y regresamos inmediatamente con ustedes. Ya regresamos con Trocha Abierta. Regresamos después de haber esperado que estaba Zulay haciendo... Deporte extremo. ...practicando deportes extremos. ...extremos, ¿verdad? Ya tenemos a Zulay aquí, así que... Sí, 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 disculpen. Lo que pasa es que me estaban haciendo una filmación de deporte extremo. Me han puesto en una... Ese weyquim, párele, me han puesto a hacer un poco de piruetas en el aire. No. Sí. Sí, y sobreviví, aquí estoy. Vine a tu programa. Entonces, era en Punta Chámez, me tuve que venir para acá y bueno, aquí estoy muy contenta. Sí, sobreviviendo, ¿no? Me han puesto a hacer esa filmación y es donde te ponen... Oye, entonces, ¿qué vas a decir tú hoy? Ay, hay de todo. Mira, aquí yo quiero decir de todo porque yo estoy sorprendida. Mira, los Estados Unidos dicen que acaban de condenar a varias personas por haber dado sobornos de la Caja del Seguro Social. Sí, sí, ya los condenaron. Los condenaron, ahí salieron los medios de comunicación. Entonces, ¿quiénes estaban encargados en ese momento de la Caja del Seguro Social? San Lloren, Marlon de Sousa. Y había un señor que en este momento creo que está, no me recuerdo el nombre, pero también está siendo investigado por el Ministerio Público. Pero, ¿por qué han dejado de lado a San Lloren? ¿Por qué han dejado de lado a Marlon de Sousa? ¿Por qué en Estados Unidos dicen que se pagaron sobornos y coimas dentro de lo que era la Caja del Seguro Social? Y aquí el Ministerio Público no dice absolutamente nada. Pero que yo veo que en el caso de Julio Miller, por un cheque de 20 mil dólares, a él lo meten preso. Y yo sí me he dado cuenta, Julio Miller ha sido un crítico muy duro de la Procuradora Purcell y de la señora Independiente, que antes era Procuradora Ana Matilde Gómez. Y yo siento que esto ha sido pase de factura para él. Mira, esto a mí me da mucho temor. Tú me estás asustando. Sí, yo me estoy asustando y yo dije que la última vez, Chirro, al primero que van a enchilar es a Chirro. Chirro y Churro. Ajá, a Chirro, Churro, después vienes tú y después entonces vengo yo. No, si yo soy Churro. Esta vez no es que la mujer es primero. Yo soy Churro. Bueno, pues Churro y Churro. Y yo Churro. No soy Churro. Pero primero que se llevan a Chirro. No, pero ya tenemos una novela aquí de Mauro Suño, aquí sé que nos la vamos a entretener leyéndola ya. Para ver qué puso. Este es Mauro, eh, mira. No quiero ser millonario. No quiero ser millonario. Hay que leerlo. Oye, ¿qué te parecieron las declaraciones de Varela con respecto a Ábrego? Mira, eso yo lo voy a preguntar. Supuestamente Rodolfo Aguilera tenía que ir la semana pasada para ser interrogado por el Pleno. No fue. Hoy tiene que venir. Hoy. Vamos a ver. Esperemos que venga porque una situación del Pleno debe ser obligatorio. Entonces, yo lo que quiero es preguntarle a él varias cosas. Uno, lo de los brazaletes que me han dicho que cada brazalete está en 5 mil dólares. Que tú dijiste que le iban a poner ribetes de oro y de diamantes. Y dos, lo de Senafrón. ¿Por qué el de Senafrón que está siendo investigado ahora Varela sale y dice, él no debe investigárselo. Yo confío en él. O sea, el mensaje claro que le están mandando a la Procuradora es, no lo toques. ¿Qué tiene Ábrego? ¿Qué tiene Ábrego? Eso es lo que me ha extrañado. Mira, en los tiempos, en otros gobiernos, que no quiero mencionar, a mí me habían dicho que de Darien pasaban muchos aviones que venían y le daban armas a los de la FARC Colombia. Que incluso mucha droga que es decomisada y mucho dinero se perdía en el camino. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y eso nunca lo han investigado. Entonces, por eso tú ves... ¿No serán parte de las denuncias que habrá? Puede ser. Pero otra cosa que a mí me extrañó es decir, Chirro, que es muy normal y muy legal y muy... ¿Qué es legal? ¿Que no investiguen Ábrego? No, 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 no tienen nada claro puesto. No vayan a pelear de nuevo como el lunes, por favor. Sí, que estamos peleando. Paz. Peace and love. Mira, yo le decía a Chirro, ¿por qué razón el presidente hace esas declaraciones y no ha hecho declaraciones ni siquiera con tu pariente que está metida hasta en este... A los del pan. Entonces, sale una caricatura y dice, yo no meto mi cuchareta en otros órganos del Estado, pero por favor, para que sepan, ese es mi amigo, mi... No, ya el presidente sí ha metido, esta es la segunda vez... Que mete la cuchara. Que mete la cuchara en... y se ha metido en la injerencia de otro órgano del Estado. Lo hizo también con el órgano judicial. Una vez vino y criticó a unos magistrados y dijeron, ¿por qué sacaron a este señor? Por favor, oye, señor presidente, esa es una decisión de un tribunal de justicia, usted la tiene que respetar. El que no le guste la decisión tiene los recursos de apelación. ¿Y por qué hace la...? Entonces, ¿por qué se metió en un caso en particular? Dijo hasta el nombre de la persona. Sí. Y eso es abuso de autoridad y extralimitación de funciones como funcionario público. Se estaba bravo, pues, que hubieran abusado a... Bueno, no, incluso yo escuché a varios abogados que dijeron que lo iban a demandar penalmente ante la comisión de credenciales. Y después, me recuerdo que esos mismos abogados me llamaron a mí, porque ellos me cuentan todo. Me dicen, Zulay, ¿tú sabes quién me llamaron? El director de la policía. Y yo, que sí, te llamo. Dije, sí, dice que por favor, deje la demanda así, que de todas maneras ya la persona salió, que el presidente no quiso decirlo yo. Ah, entonces están justificando la acción del presidente. Y ahora, por segunda vez, dicen, no investiguen a Ábrego. O sea, ya estás entrometiéndote en decisiones de otro órgano del Estado, que sería del órgano judicial y sería del Ministerio Público. La otra que me extraña es que la Procuradora dice que ella no puede dar a conocer nada por la reserva del sumario. En ese caso. En ese caso. En el de Ábrego. Y porque en todos los demás das nombres, das apellidos, das lejos, le das las copias, después aparecen, es más, los periodistas dicen que ellos se enteran hasta que primero que los abogados. Y porque entonces está ahora diciendo que no puede dar a eso. Mira, a mí me suena bien raro que a Ábrego lo estén protegiendo. ¿Está raro? Está muy raro que lo estén protegiendo. ¿No lo están protegiendo? Sí lo están protegiendo. ¿Tú te recuerdas? Son las fichas los americanos, se han dicho. Mira, es que todo lo que está relacionado con narcotráfico, todo lo que está relacionado con allanamiento, yo siento que siempre el Ejecutivo se mete mucho en esto. ¿Te recuerdas una vez un caso donde este señor, el ex procurador Bonici, acusa a un fiscal de droga de que le había metido droga en su carro? Entonces, cuando él quiso abrir la investigación y quiso votar a ese fiscal de droga, automáticamente parece que lo llamaron de arriba, en ese momento también del Ejecutivo, y le dijeron no lo toques. Ese es Caraballo, ¿no? Ese mismo. Caraballo, ¿no? Ese mismo. Caraballo estaba también... Sí. Bueno, esa es la figura del fiscal que Julio Miller ha denunciado muchas veces en su programa, que Caraballo ha hecho muchas travesuras y que tenía pruebas de que las había realizado. Es que Julio Miller ha sido muy enfático, ha acusado, no solamente a Javier Caraballo, ha acusado a Kenia Porcel, también acusó a los del Consejo de Seguridad, y él menciona mucho a un Picuro. Picuro. Picuro, el Ejecutivo de Seguridad. Exactamente, y siempre lo menciona, y uno se pone a escuchar en KW Continente, bueno, a ver, ¿qué tiene Julio ahora? Entonces menciona que Picuro tiene una relación muy estrecha con la procuradora Kenia Porcel, y Kenia Porcel a su vez tenía una relación muy estrecha con la independiente Ana Matilde Gómez. Por eso que nosotros estamos diciendo el gremio de abogados, esto es pase de factura. Pero no nos gustó lo de Julio Miller, porque así como se lo hacen a Julio, después entonces vienen en contra de nosotros. No sé los periodistas, porque no los he escuchado manifestarse, algunos que otros, pero el gremio de abogados ha sido muy firme, muy firme en esto. Incluso van a hacer una manifestación, yo hablé con Toto Álvarez ayer, y yo le digo, Toto, y entonces, ¿esto lo vamos a dejar así? Como si nada, van a dejar, dicen, no, mira, yo fui y hablé con Rolando Rodríguez, el secretario, y por lo menos logramos que a Julio Miller lo trasladaran de una celda que estaba con delincuentes peligrosos, a una celda donde el tema seguro, o sea, no es lo mismo, Julio no es un delincuente, no es un pandillero, no es un asesino, no es un homicida. Entonces, ¿por qué lo tienes con delincuentes de alta peligrosidad? Y además con enfermos de SIDA. Y con enfermos de SIDA. Julio lo acaban de operar también. Sí. Sí, él salió del hospital, le hicieron una operación y ni siquiera eso han visto. Entonces, ¿por qué lo metiste en esa celda? O sea, ¿cuál es la intimidación? O sea, ahora, gracias a la presión que hizo el gremio de abogados, lo cambiaron a la celda, y ahora el gremio de abogados dijeron que nos vamos a unir porque esto después viene contra nosotros. Por eso que medio en relajo y medio en serio, yo digo, a Chirro lo van a enchirolar cualquier momento. Pártame, ni me hables de eso, que me ponen nervioso y está enchirolar. No, 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 yo siempre digo que el primero. Que el primero Alfonso. O Chirro vuelve primero que yo, imagínese tú y yo. Bueno, yo corro más que ustedes, porque yo estoy haciendo ejercicio. Yo sé que yo los dejo a ustedes tirados y a ustedes los enchirolan primero. No, pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿por qué razón ahora, si estamos hablando de la justicia y de apego a la justicia, ¿por qué razón ahora resulta ser que le van a cambiar la medida cautelar por la presión que le están haciendo los abogados, los periodistas? O sea, ustedes, no acabo de entender. No es que le estén cambiando la medida cautelar. Bueno, la medida cautelar no, sino el estar en una celda y pasarlo a la otra que está más cómodo. ¿Por qué razón? No es que esté más cómodo. Lo pasaron de una prisión a otra. Estaban las 10 y lo pasaron ahora a la policía. Estaban con reos que tenían SIDA ni que... Esta fue en la DIJ. Ahora lo pasaron a la policía. Correcto, pero allá es más cómodo, allá está más tranquilo. No, allá está más seguro su vida y su integridad. Pero no más tranquilo, más cómodo. No, más tranquilo ni más cómodo, no. No, yo pensé que era así. Yo te voy a meter con 3, 4, 5 pandilleros que sean asesinos en serio. Bueno, pero ¿por qué cambiaron? Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué cambiaron? Porque Julio Miller es un periodista y no es... Independientemente de eso. Ah, por la presión. Ah, pues eso es lo que te estoy diciendo. Por la presión que los gremios en este momento estamos haciendo. Porque nosotros consideramos que lo que le están haciendo a Julio Miller es un pase de factura. Eso para nosotros, independientemente, Julio tiene sus errores como todos nosotros. Porque nadie es perfecto aquí. Sí, pero ha sido un crítico, crítico muy duro de este gobierno. Y ahora que vengan por un cheque de 20 mil dólares, cuando nosotros estamos viendo otros casos... Y te voy a mencionar Caneto, te voy a mencionar Carretero, te voy a mencionar Araúz, que es un empresario que se habla de varios millones. ¿No lo habla Zulay Rodríguez? A Pipo. Ajá, bueno, Pipo también. Pipo está tranquilo en la casita tomando su cafecito, su galletita y ya. Pipo, exactamente. Madre mía. ¿Por qué a ellos sí y por qué a Julio Miller no? Bueno, hoy vamos a interrogar también a Rodolfo Aguilera y le vamos a preguntar del caso de Senafrón. Bueno, lamentablemente hoy fue muy poco lo que dice Zulay. ¿Viene más? Porque viene, pero va a venir más, no se puede. César Ruilova me confirmó que viene el jueves, César Ruilova, y me dijo Zulay, te traigo varias noticias. Así que esperemos que... Bueno, nos veremos pues porque... Dios primero. Sí, si la voluntad de Dios así lo quiere, nos veremos entonces. Sí. Ustedes van a vernos mañana y el miércoles. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Hemos presentado Trocha Abierta. Oye, ¿Zulay está allá en el maquillaje o no ha llegado? Bueno, porque imagínate, se quedó el lunes que dice Zulay. ¡Qué locura! Pero bueno, mira, este tema del sistema que instaló esta compañía, que allá hay uno, el vicepresidente, está preso en los Estados Unidos, está, dice, cantando el himno nacional. Tiene muchas connotaciones porque es el FBI el que está detrás de la pista de todo el movimiento de esta empresa que en Panamá tenía su filial, pero los fondos, aparentemente, las transacciones venían de Estados Unidos, lo cual es lo más peligroso para... Y ya dicen que hay un A, B, C, involucrados con sobornos, porque este que declaró dijo que él, ¿verdad?, había recibido soborno. Es que en los Estados Unidos existe una figura delictiva que consiste en que empresas o empresarios de los Estados Unidos que salgan a un país extranjero y sobornan a un nativo de ese país para que les compre artículos y productos, comete un delito. No es como otros países asiáticos no lo tienen, al contrario, lo promueven, pero en los Estados Unidos sí es delito. Entonces, esta compañía que se llamaba SAP, quiso vender sus productos aquí en Panamá y para lo cual escogió, tengo entendido, la Caja del Seguro Social y otras dos instituciones más. Esto es otra compañía en Panamá, otra sociedad anónima. Para ellos no les importa, porque ellos saben cuál es el cual. Sí, porque es que viene de los principales. Sí, fíjate que este otro... Y hay un precedente, este de Faro Guiboyas, que vinieron aquí a sobornar, ¿ves? Fue condenado en los Estados Unidos por sobornar a funcionarios panameños. Bueno, este es el caso que están detrás de la pista, es de estos señores, ¿verdad? ¿Por qué sobornaron? ¿A quiénes sobornaron? Aunque ellos ya dicen que tienen nombres, tienen que verse, porque ellos mañana o pasado lo van a solicitar en extradición, si lo pueden extraditar. Imagínate tú. Yo pienso lo siguiente, yo siento que el FBI tiene que tener muchos casos de investigación, pero cuando se filtra a la prensa el resultado de esas investigaciones es porque o ya las tienen concluidas o están por concluir. Sí, ya ellos la han soltado. Exacto, cuando ellos sueltan esto, ellos no van a ser temerarios. No. La prensa no se va a enterar, por ejemplo, de que ellos están investigando a fulano de tal por un delito que tal vez no cometió. Pero cuando esto se filtra a la prensa, ten la seguridad de que o ya la terminaron o están por terminarla, pero ya están bastante adelantados. De manera que no nos sorprendamos lo que venga con relación a este tema. Y en estos días leí en la estrella de Panamá que el FBI está también investigando a esos magistrados que cambiaron el testimonio de Lucón. El caso muy famoso. Que tiene una querella penal en el estado de Florida, estos tres funcionarios junto con otros, ve a otras personas que están querelladas. Y cuando el FBI suelta esa información y sale en un medio noticioso, es porque prácticamente están... Ya están llamando al FBI, ya están llamando a Mauro. Ahí está la llamada del FBI para que tú veas la cobertura que tiene este programa y este canal. Es una barbaridad. Ahí está desatado el FBI. Tienes que apagar eso. No, tienes que apagarlo porque si no el FBI tiene intersección. Yo lo apago y sigue. Como está intervenido... No, no, no. Como este celular mío... No lo apagaste, no le metiste el dedo bien. Yo no sé, si lo meto y lo dejo bien. No, no, no. Te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Apaga el celular porque sigue llamando a la gente del FBI. No hay problema. Si está intervenido, me lo prende. No, que voy hasta yo, Alfonso. Oye, y la otra, tú sabes que esto... La declaración del presidente después... La procuradora dijo que el caso de este señor Ábrego, que yo no sé si el presidente le llamó general. Giro dice que él cree que le llamó general. La procuradora dice que por la reserva del sumario, ella no va a decir cuáles son las acusaciones. Yo no entiendo en qué país yo vivo. O sea, todos los que están presos, la reserva del sumario, no fueron reservados. Fueron a dar a la luz pública antes de que los abogados inclusive conocieran el expediente. Ahora dice la procuradora que no se reserva el sumario, que queda reservado el sumario, que ella personalmente va a investigar. Pero es que yo no entiendo cuál es la selectividad. La verdad es que yo no entiendo. Y encima dice, ahí sale una caricatura, perdón, ahí sale una caricatura que sale Varela diciendo, yo no meto la cuchareta en otro órgano del Estado, pero Ábrego es mi hombre de confianza para que sepan. O sea, yo no entiendo cuál fue el mensaje. Esto que te ha dicho usted es algo que es preocupante. El presidente Varela le dijo a Ábrego general. Sí, yo no lo escuché, pero alguien que sí lo escuchó me dijo, mira, él cometió el error de llamarlo general cuando Ábrego es nada más comisionado. El problema está en que la constitución política de la República de Panamá prohíbe un ejército. Y yo tuve junto a algunos dirigentes opuestos a esa ley que en el gobierno de Martín se crea este ejército. Bueno, nos opusimos de manera enérgica, protestamos contra eso, no se abolió, es un ejército. Y ahora que usted me dice a mí que Varela le dice al general es que está aceptando, en vez de Varela con ese término, está aceptando que en Panamá hay un ejército, con lo cual está aceptando que está violando la constitución. Madro, pero a mí lo que más me ha extrañado son las declaraciones de Varela a favor de Ábrego, porque eso es una clara defensa disimulada o como tú lo quieras llamar. Y él no ha salido ni siquiera de la prima, de la sobrina, de la tía, o yo no sé de quién de esta Varela, ¿cómo que se llama? La vielca, Varela, ¿cómo que se llama? La vielca, ¿no? La vielca, chilla de Varela. La vielca, esa, ni siquiera por su familia, ha salido a decir que bueno, que él confía en su inocencia, que él sabrá. Oye, yo estoy, ¿hay cambio nuevo? Mira, me ha dejado... Quique no se... Pero me manda en otro cambio, ¿será que Quique no se... En verdad quiero hacer una clara. Me ha dejado bien preocupado. No preocupó, ¿toy yo con Quique? ¿Que me mandase otro cambio? No, fíjate, hombre. Dele otro cambio, pues. Ya regresamos con Trocha Abierta.